Todo esto, amén. Todo esto, amén. Todo esto, amén. Todo esto, amén. Increíble es la más piedad, vuelvo contra mi unidad. Quizás he sufrido penas, pero su gracia me ayudó. Puedo ver, puedo es Dios. Dios mi fuerza ha sido mi amigo y salvador. Su amor es mi principio y también será el final. Tardaría una vida hablando de su grande amor. Pero para resumirlo, diré. Bueno es Dios hacia mí. Increíble es la más piedad, vuelvo contra mi unidad. Quizás he sufrido penas, pero su gracia me ayudó. Puedo ver. Puedo ver. Puedo ver. Puedo ver. Puedo ver. Puedo ver. Gracias por ver el video.